Veamos ahora cómo podemos dibujar o presentar una imagen dentro del JFrame. O sea, hacer la lectura del archivo JPG o GIF y mostrarlo en el formulario. Entonces vamos a crear un proyecto. Vamos a pasar a crear el proyecto 168. Y vamos a crear un formulario. Vamos a hacer uso del Windows Welder. Le daremos la clase JFrame y le llamaremos Formulario. La forma más rápida de escribir el método Paint es usar la opción Source Override y buscamos el método Paint. Lo seleccionamos y pedimos que lo genere. Y ya tenemos el método Paint. El método Paint es donde vamos a crear un objeto de clase Toolkit. Y como obtenemos la referencia del objeto Toolkit, la misma clase Toolkit, que va a haber que importarla. Paquete Java WT. Fíjense que hay dos. El que tenemos que importar es del paquete Java WT. La clase Toolkit. Del paquete Java WT. ¿Cómo generamos un objeto de la clase Toolkit? Mediante el método GetDefaultToolkit. Ya tenemos un objeto de clase Toolkit. Y ahora vamos a crear un objeto de la clase Image. Hay que importar la clase Image del paquete Java WT. Y para obtener la imagen, por eso hemos creado el objeto T de la clase Toolkit. Llamamos a GetImage. Al método GetImage tenemos que pasar el archivo JPG o GIF que vamos a leer. Por ejemplo, vamos a buscar un archivo que llame Imagen1JPG. Este archivo vamos a tener que copiarlo a la raíz de nuestro proyecto. Si tenemos, este es el proyecto 168. Acá tenemos el proyecto 168. Que lo tengo en la carpeta Java ya. Acá vamos a pegar nuestra imagen 1JPG. Ya tenemos la imagen 1JPG. Y ahora tenemos que llamar GDrawImage. Y pasarle. Vamos a llamar. Hay varios. DrawImage. Vamos a probar con el más sencillo. DrawImage. Y el que tiene. Primero, la imagen. El objeto de la clase Image. Y la columna fila donde queremos que aparezca. 0, 0. Y la referencia del JFrame. Con this le pasamos. Bueno. Acá debería. Ahí tenemos justamente la lectura. Y hemos mostrado el archivo. ¿Sí? Indicamos columna y fila. Por ejemplo, la columna 100 lo ubiquemos ahora. Y en la fila 50. ¿Por qué? Fíjense. Cuando digo la fila 50. Acá ya hay 50 píxeles. Es desde acá. Desde la valla inclusive. Hasta acá es 50. ¿Sí? La fila empieza a numerarse justamente acá en el borde superior izquierdo. Arriba de la valla. Tenemos otro método. DrawImage. Además de pasarle la columna y fila. Podemos redimensionarlo. Por ejemplo, hacerlo de 60 píxeles. Por 90. Entonces. Este es otro método. DrawImage. Pero ya lo podemos redimensionar. Columna y fila. Ancho y alto. Y el DrawImage. Este se encarga de redimensionar la imagen. No olvidarse de copiar el archivo. Que vamos a visualizar. El archivo JPG o GIF. En la raíz de nuestro proyecto. Bueno. Hasta acá. Como vemos. Como hacemos para leer un archivo de imágenes. Y mostrarlo. Gracias.